¿Cuáles son o quiénes son los actores del mercado inmobiliario de la renta residencial? Cuando hablo de renta residencial me refiero específicamente a la compra de propiedades con el claro propósito de ser arrendadas. No para yo vivir, sino que para arrendar. Para que este activo se transforme en un motorcito, en un negocio que anda por sí mismo. Porque esa es la gracia del mundo inmobiliario, que es una inversión en donde yo hago que el dinero trabaje para mí. Es una herramienta, un vehículo para generar rentas pasivas, ingresos pasivos. Pero hay una cosa maravillosa por respaldar eso, porque una de las mejores definiciones o valores que le podemos dar con el sector inmobiliario, en mi opinión, es que es una inversión financiera, pero con un activo patrimonial que se revaloriza en el tiempo. Esa es la gran diferencia, porque inversiones financieras hay muchas. Pero con un respaldo que tú puedas tener rentas, se vaya pagando sola, y encima tengas un respaldo patrimonial que siempre va a tener un valor, me parece lo mejor. Me parece que yo tengo varias inversiones en varias cosas, pero el mundo inmobiliario sigue estando ahí arriba, lo que parece que da un poco de vértigo, ¿no? Y parece como que te conformes, te compras una criptomoneda y te sale bien o te sale mal, o te compras algo que supuestamente va a valer un poco más, pero te compras un activo, ostras, me estoy ahogando, apretando durante 20 años, 30 años, y si no me paga, y si me equivoco, y si luego el sistema cambia, y son muchos miedos, y esos miedos se pueden eliminar con conocimiento y con datos como los que estamos compartiendo. El primer actor con el que nos enfrentamos cuando intentamos invertir en una propiedad es la inmobiliaria, que básicamente el vendedor... La promotora aquí, porque es la inmobiliaria, tiene otro concepto, promotora. La promotora es la que es la que promueve. Aquí inmobiliaria le llamamos a la gente comercial que vende esos pisos. Sí, a ese actor me quise referir. Ah, o sea, discúlpame entonces. Porque en Chile inmobiliaria se llama lo que llamamos aquí promotora. Pensaba que ibas a empezar por el tema de la promotora, disculpa. No, no, vaya, gracias por la observación, pero me refería efectivamente al vendedor que se encuentra en una sala de venta o en una inmobiliaria, que de alguna manera te asesora respecto a un porfolio de inversión inmobiliaria en un sector barrio-aria y te va a intentar vender, entre comillas, del porfolio que él tiene acceso. Ese es el primer actor. El segundo actor, como tú bien dijiste, es la promotora. La promotora viene a ser aquella empresa que hace el desarrollo inmobiliario. Se compra el suelo, contrata a los arquitectos o tiene a los arquitectos en su línea de trabajadores y desarrollan o diseñan un desarrollo inmobiliario y luego contratan, o ellos mismos son una constructora que luego viene a construir el desarrollo inmobiliario que ellos proyectaron. Esta es la promotora. Entonces tenemos inmobiliaria o el vendedor, ¿no? Realtor le llaman los americanos a ese. O bróker inmobiliario también puede ser, ¿no? El vendedor. Luego tenemos inmobiliario, me dices tú que le llaman en España, ¿no? ¿Se entiende inmobiliaria? Inmobiliaria. Promotora, la promotora. Es el otro actor del mercado. La constructora también es importante. A veces porque va en el relacional, pero a veces son separadas y necesitamos saberlo. Correcto, tenemos esto. La constructora. Cuarto, la entidad financiera. La entidad financiera que te va a otorgar los accesos a los créditos para financiar el 70 u 80% restante que te falte por financiar de la propiedad porque tú pagas una parte menor, que es el encanche inicial, el trae inicial. Y luego tenemos a una que te entrega la propiedad, ya pasamos a la siguiente fase, que es quién te administra la propiedad. Quién te busca ese arrendatario, quién de alguna manera te administra mensualmente la cobranza de la comunidad, que los gastos básicos estén disponibles y correctamente pagados. Y ese actor también existe en el mercado. Y analizaremos si conviene usarlo o no, cuándo y cómo. Pero básicamente existe ese actor que es una persona o empresa que hace la gestión de la búsqueda del inquilino, así como también la gestión de la cobranza mensual para que tú no tengas que preocuparte de nada. Y finalmente tenemos a la administradora del mismo edificio. ¿A quién se hace cargo del edificio? Porque tú te haces cargo del apartamento, de la puerta para adentro. Pero quién se hace cargo de la puerta para afuera y todos los espacios comunes de la comunidad de propietarios. Eso también es relevante.